... Señora alcaldesa del distrito Guaruchirí, a nombre de la ONG, la mano que llegan de corazón, que llenamente representa, y en presencia de nuestro coordinador nacional, el doctor Molina, le va a ser entregada una donación para su distrito, que es un concentrador de oxígeno de 10 litros, señora alcaldesa, que va a salvar muchas vidas, y unos implementos para la posta médica. En esta ocasión, con un granito de arena, y seguiremos apoyando, señora alcaldesa. Señora alcaldesa, con el corazón que nos simboliza, con mucho cariño le hacemos entregar este concentrador de oxígeno para su pueblo. Muchas gracias, señor presidente, muchísimas gracias. En primer lugar, quiero hacerle llegar el saludo cordial en nombre de la Municipalidad Distrital de Guaruchirí, y a la vez agradecerle de todo corazón a la ONG por esta gran ayuda que nos están brindando el día de hoy. Les agradezco de verdad, de todo corazón, porque Guaruchirí tiene muchas necesidades. Guaruchirí, con el respeto y el alto espíritu que se merece, ese pueblo pujante, Guaruchirí, está cerca a Lima, qué bonito, acá nuestra ONG, representado por nuestro presidente, el señor Jorge Garbosa, a nivel nacional, internacional, a nivel mundial, se está articulándose, para poder llegar a los lugares más alejados de nuestro Perú, y cómo no llegar a ese distrito, a esa provincia, a ese departamento de Apurima, qué bonito, vamos a llegar a Toraya, Capaya, Higüeyo, Soraya, Sañaica, Guayquipa, Cotabamba, todos esos distritos, pueblos aislados, de extrema pobreza, siempre luchando y trabajando con mucha humildad, esta ONG, con las manos que siempre va a ayudar al Perú. Me he sentido bastante, bastante fortalecida, feliz, y agradecer sobre todo a la ONG, manos que ayuda de corazón, agradecer al presidente Jorge Garbosa, por el apoyo que me está brindando, para el distrito de Guarochirí, por donarme el concentrador de oxígeno. Muchísimas gracias a la ONG, en nombre de la Municipalidad Distrital de Guarochirí. Las manos que ayudan de corazón. ONGD. Más que ayudan de corazón. 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 Más que ayudan de corazón.